Novena a Santa Mónica, madre que oró quince años por la conversión de su Hijo. Día segundo. Día segundo de la novena a Santa Mónica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Oh gloriosa Santa Mónica, espejo de esposas, modelo de madres, consuelo de viudas, mujer admirable, a quien Dios infundió el espíritu de oración y concedió aquel don de lágrimas con el que supisteis hacer violencia al Dios de las misericordias para que se compadeciera de vuestros gemidos, escuchara vuestras plegarias y os concediera el fin de todos vuestros deseos. A vuestras plantas venimos hoy, las que sufrimos y lloramos en los tristes caminos de la vida, a suplicaros que nos alcancéis el espíritu de oración que vos tuvisteis y la compunción que merecen nuestras culpas para que, derramando con humildad nuestro corazón ante el Dios de toda piedad y misericordia, alcancemos la gracia de vivir la santa vida que vos vivisteis en la tierra y merezcamos la gloria que vos gozáis ahora en el cielo, en compañía de nuestros padres, esposos e hijos y de todos los que por la sangre y el afecto nos pertenecen y son de Jesucristo, Señor nuestro, amados y queridos de nuestro corazón. Amén. Por la intercesión de Santa Mónica, a quien Dios escuchó y concedió los pedidos que hizo por su familia y en especial por su hijo San Agustín, pidamos a Dios nos conceda las peticiones que le hacemos en esta novena. Cada uno pone sus intenciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa Mónica, ruega por nosotros. Meditación del día Mónica nació el año 331 en Tagaste, el actual Sok Aras argelino, en una familia acomodada de regambre cristiana y fiel a la iglesia durante el cisma donatista. Así lo indica Agustín al escribir que creció en una casa creyente, un miembro sano de tu iglesia. Eso en las confesiones. Una de las criadas de su casa, que ya había llevado en brazos al padre, dejó una fuerte impronta en su educación, habituándola a disciplinar los apetitos. Fuera de las comidas no le permitía ni beber agua. Decía ella, ahora bebéis agua porque no tenéis vino al alcance de la mano. Qué desconfiada era. Pero una vez que os caséis y que seáis dueña de las bodegas y despensas, le haréis asco al agua, pero prevalecerá la costumbre de beber. Madre mía. La realidad vino a darle la razón a esta sirviente y a confirmar sus temores. Porque al quedar Mónica, jovencita, encargada de preparar el vino de la comida en su casa, tuvo ocasión de bajar a diario a la bodega y, con la ocasión, llegaron la tentación y la caída. Al principio se contentaba con mojar un poco los labios con el vino, ya que su sabor no le resultaba apetecible, pero con el tiempo aumentó el gusto y con él la cantidad, llegando a absorber cada día un vaso casi entero. ¿Cómo la sacó del peligro el señor? Pues a través de otra criada, que durante algún tiempo había sido espectadora silenciosa de la picardía de su señorita. En el ardor de una discusión se lo echó en cara, llamándola borrachina. Al insulto, ella, Mónica, cayó en sí y su corazón se estremeció y, en una reacción muy propia de su carácter, reconoció su falta y rompió completamente con ella. Dice San Agustín en las confesiones, herida con tal insulto, comprendió la fealdad de su pecado y al instante se lo condenó y arrojó de sí. Es la primera señal de un carácter resuelto e incapaz de refugiarse en falsos parapetos y encontrar excusas para sus errores. Esta es una señal muy clara de estar por el camino del bien, corregirse con humildad, reconociendo sus errores y tratando de enmendarse. Ojalá aprendamos este ejemplo de Santa Mónica. Oración del día Oh Dios de infinita gloria y majestad, que inefablemente os complacíais en los sentimientos de piedad y devoción con que os amaba y servía vuestra fidelísima sierva Santa Mónica, cuando con tanto gusto prefería las delicias secretas de la oración y del recogimiento a las tiernas caricias de sus dedos y a todos los halagos seductores del siglo y de la carne. Concededme por la intercesión de aquella vuestra sierva devotísima la gracia de que yo os ame y os sirva sin pecado hasta la muerte, y que prefiera siempre la dicha de agradaros a todas las vanidades y deleites de la tierra, y así merezca disfrutar un día las eternas y purísimas delicias de la gloria. Amén. Oración final Gloriosísima y bienaventurada Santa Mónica, grande en la paciencia, magnánima en la esperanza y dichosa en el triunfo, mujer sabia y prudente, que supiste edificar tu casa y en ella resplandeciste como el sol cuando amanece en las alturas del cielo, y en todo fuiste ejemplo esclarecido de mujer cristiana. Ahora que estás ya en la tierra de los que viven para siempre, donde no hay llantos, ni gemidos, ni dolor alguno, acuérdate de las que todavía gemimos y lloramos en el valle donde tú gemías y llorabas, e intercede ante el Señor para que tenga compasión de tantas madres y esposas en sus tribulaciones y trabajos, y para que recoja nuestros gemidos y escuche nuestras plegarias y nos conceda, como a ti, el fin de todos nuestros deseos, y merezcamos un día reinar y descansar en la gloria como tú, rodeadas de todos los seres queridos de nuestro corazón, y bendecir así contigo las eternas misericordias del Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, bienaventurada Santa Mónica, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, consolador de los afligidos, y salud de los que en ti esperan, que aceptaste misericordiosamente las piadosas lágrimas de la bienaventurada Santa Mónica, por la conversión de su hijo, San Agustín. Concédenos, por la intercesión de entre ambos, que lloremos nuestros pecados, y encontremos la indulgencia de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por intercesión de Santa Mónica, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Si no se quiere perder ninguno de nuestros videos, suscríbase a nuestro canal, active la campanita, y no se olvide de compartirlo con sus conocidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!